Amigos de Derruta, bueno, ya me encuentro aquí con nuestro amigo el licenciado Rafa Soldara. ¿Cómo estás, Lito? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos al Museo de Celaya. Pues bueno, otra vez nos reciben aquí. Ya saben, casi es nuestra casa aquí, el Museo de Celaya. Y el día de hoy estamos aquí con el licenciado Rafa porque tiene algo muy interesante que presentarnos a todos ustedes, amigos en Derruta. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues de antemano saben que publicamos un libro muy interesante llamado Piel de Cartón, Alma de Barro. Y bueno, pues tenemos el gusto de hacerles una invitación porque ya se presentó en Celaya, pero continuaremos una itinerancia de presentaciones. La siguiente presentación va a ser el día 28 de junio del presente año a las 6 de la tarde en el patio del actual Museo de los Poderes de Guanajuato. Digamos, este museo pues ahora se ha convertido en tal y en oficinas también del Instituto Estatal de la Cultura, pero lo conocemos también como la sede del antiguo Palacio Legislativo, que se localiza ahí en Plaza de la Paz, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Va a ser a las 6 de la tarde y bueno, pues van a estar los autores, va a haber firma de libros. Y bueno, pues agradecemos mucho la invitación que nos ha extendido las autoridades del Instituto Estatal de la Cultura. Así es que los esperamos para que departan con nosotros también esta alegría de presentar este trabajo que seguramente pues nos ayudará a profundizar un poco más, a interesarnos más en nuestras tradiciones y en reconocer a los creadores populares del Estado de Guanajuato. ¿Cuál es? Tratícanos a nuestros amigos precisamente para que se van poniendo en contexto. ¿Cuál es el propósito o el legado que buscas o que buscaste plasmar en este libro? Bueno, para comenzar es un libro que fue gestado, fue generado por una iniciativa ciudadana, por un equipo pues de celayenses, de personas interesadas, muy comprometidas con las expresiones culturales. En primer lugar, en segundo, bueno, se quiso hacer un libro pues prácticamente fuera de serie, sin precedente, literalmente un libro de arte, un libro de lujo. No existía de este tema, ¿verdad? No existía, pues digamos, financiado por el gobierno municipal y con este antecedente ciudadano, ¿no? Y luego también algo que es muy importante y que tiene que ver con el contenido fue el de hacer una investigación sobre la historia contemporánea de la cartonería en el municipio de Celaya y rescatar pues datos muy valiosos como, por ejemplo, el conocimiento que pudimos obtener de una tradición alfarera que ha menguado de manera muy notable, pero que fue muy importante en el siglo XX, es incluso muy referencial porque en los moldes está, digamos, el prototipo o el estereotipo de las piezas tradicionales que identificamos como piezas del arte popular mexicano. Y también nos ha interesado mucho poner en relieve con nombre, apellido, a las familias que han sido productoras, que han sido creadoras. Por supuesto que no están todas porque son muchísimas, pero sí las familias que hasta la fecha siguen teniendo una producción importante, siguen manteniendo una vigencia y, bueno, pues seguimos trabajando, no es un, digamos, una obra acabada del todo porque seguimos todavía copiando fotografías, testimonios, datos de artesanos que no conocíamos y que fueron muy importantes que otros investigadores de México, incluso de Estados Unidos, del extranjero, los llegaron a visitar, a conocer y fueron muy importantes en su producción, pues del arte popular. Fue de mucho peso, no solo aquí a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿cierto?, la cuestión de la alfarería y de la cuestión de artesanías de barro. Sí, efectivamente, sobre todo de la cartonería, ¿verdad? Daniel Rubín de la Borbolla, pues uno de los investigadores más connotados en el siglo XX, que decía que Celaya era, a mediados del siglo XX, la capital del juguete en México. Entonces, bueno, pues eso también nos da una dimensión de la variedad de producción, de la diversidad de piezas y de la cantidad de personas que vivían de estas actividades productivas. Bien, nos comentas un poco aquí al público, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo te llevó hacer este libro? Bueno, pues en investigación fue aproximadamente un año y medio, porque sí tuvimos que ir literalmente de a mochilazo, caminando, tocando puertas y, bueno, pues estamos muy agradecidos con toda la gente que confió en nosotros. Nos abrió las puertas de su casa, nos dejó entrar hasta sus habitaciones, hasta la cocina y, pues nos compartieron sus recuerdos, sus testimonios, sus tesoros también y, bueno, pues hubo todo un trabajo, ¿verdad?, de un equipo en donde, pues se desfasó hasta casi tres años, sobre todo para hacer todo el registro fotográfico, que fue realizado por Ricardo Suárez, el diseño gráfico por el maestro José Clemente Orozco, que es nieto del muralista mexicano y, bueno, pues todos bajo la coordinación de Mónica Pesquera como coordinadora, digamos, de este proyecto editorial. ¿Cómo pueden encontrar nuestros amigos que nos están sintonizando, incluso algunos fuera de la ciudad o aquí de la región, de otras partes? ¿Cómo pueden, este, vaya, adquirir este libro? Bueno, el libro está a la venta en el municipio de Celaya, básicamente en la presidencia municipal. Lo pueden encontrar también en Casa de la Cultura de Celaya y en el Museo de Celaya Historia Regional. Esperamos que en próximas fechas también lo puedan localizar, sobre todo en las librerías del Centro Histórico en la Ciudad de México, sobre todo de una muy famosa familia de libreros, me refiero a una editora llamada Selva. Y, bueno, pues ahí en su librería, que muchos aficionados a los libros antiguos y de colección conocen esta librería, bueno, pues se dedica precisamente a promover libros raros, curiosos. Es importante también mencionar que el tiraje es de mil ejemplares y básicamente solamente 500 se pusieron a la venta. Entonces está agotando, se está fluyendo y nos da mucho gusto que esté siendo también aceptado este libro y que motive también la realización de más proyectos, de más exposiciones, de más libros y de generar también trabajo a los artesanos que tanto lo necesitan. Y algo que también me gustaría mencionar, Dani, es que el proyecto Piel de Cartón Alma de Barro no solamente es un libro, sino también se ha creado una colección de carácter privado para poderse compartir en otros museos, en otras exposiciones. Y, bueno, pues son cerca de mil piezas, ¿no? Entre moldes, entre ya trabajos de cartonería elaborados. Entonces, bueno, pues es un trabajo, es un proyecto muy valioso de recuperación de la memoria, de clasificar, de sistematizar el legado cultural que finalmente producen estos talleres que siguen vivos hasta la fecha. Ahí los vienen, amigos, para que se apresuren porque este libro se está agotando. Y me comentaba el licenciado detrás de cámaras que, bueno, próximamente también lo va a presentar en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara. Por aquí sé que se apunten para que no se queden sin este sensacional libro. Y, Lik, para finalizar, alguna invitación a nuestros amigos para motivarlos a que sigan conociendo un poco más de lo nuestro. Bueno, pues solamente invitarlos a que visiten el Museo de Celaya, a que no pierdan la oportunidad de descubrir nuestro entorno a partir de estas diferentes propuestas que ahora se están generando para hacer estos recorridos a manera turística, explorar un poco del ecoturismo, un poco de estas visitas a las comunidades, de visitar las fiestas o de frecuentar las fiestas patronales. No solamente quejarnos, sino tratar de comprender cómo es que los otros se proyectan en todo una expresión cultural que los resignifica, que los dignifica, que los integra en comunidad. Debemos aprender mucho de los demás. Ahí lo tienen, amigos. Bueno, la invitación para que se den su vuelta aquí al Museo de Celaya y también ustedes tienen la oportunidad de cada vez conocer toda la riqueza que tenemos en nuestro país, en nuestra región y también en nuestra ciudad. Así que, la invitación para que lleven este sensacional libro. Nos vemos en la próxima.